Vamos a cambiar de tema. Atención en la ciudad de El Alto, porque los vecinos de Villa Dolores se cansaron de los malos conductores y decidieron hacer esto. Usted acaba de dar vuelta en este lugar. A Saina, por favor. ¿Por qué no la va a hacer, señora? No, 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 no. Sí, 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 está llevando a esto para la señora. Hermano, no se van a hacer nada, hermano. ¿Por qué no la va a hacer nada? ¿Por qué no la va a hacer nada? Perdóname, señoras. ¿Se da cuenta lo que usted acaba de hacer, señor? No, 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 señoras. Esta es la intransigencia de muchos conductores que ponen incluso la vida en riesgo de sus propios pasajeros. Esta es la avenida Antofagasta, zona Villa Dolores, la calle 3. Son los propios gremiales quienes están poniendo orden, quienes están realizando control en esta transitada vía. Debido a que el giro que realizan algunos sindicatos, el giro en U que hacen los transportistas, genera inseguridad y genera también caos vehicular. Ocasiona riesgo para los vecinos, ocasiona inseguridad. Para los vecinos, para los comerciantes, prácticamente incluso para los peatones que están caminando, les empujan de la misma forma. Las señoras salen, a las señoras igual, obviamente, los choveres son abusivos. Estos choveres son bien atrevidos, a las señoras quieren pegar porque no les quieren dar paso. Los carajayas no se empujan, con su auto empujo nos da ahí en mi espalda. ¿Por qué te levantas tu vieja? El litoral no, debería de haber una medida de suspensión o algo. ¿Qué le parece esto que están poniendo los comerciantes? ¿Está correcto, es bueno? Me parece que están ayudando a que no haya mucha trancadera porque aquí se tiran mucho, demasiadas en la trancadera. Por eso es que tal vez ellos están haciendo eso. ¿Usted dio la vuelta en U en esta intersección? ¿Por qué dio la vuelta en U? Porque no hay donde girar, señor. Pero está traneando, es un giro no permitido. Tengo el giro hoy día, señor. Me toca giro aquí. Yo creo que tarde o temprano iba a pasar esto, que la ciudadanía en el alto se canse del maltrato de los choferes. Y que reaccione, ¿no? A ver, esta imagen nos ha llamado la atención, vea, mire. Es el inicio de la nota. La señora está tratando de subir y mira, o sea que... El doctor estaba escapando, claro. Eso ya no es torpeza, querida Dani, eso ya es algo más. Sí, miren, nuevamente la hemos visto, o la vamos a ver a esta señora. Mira, en este momento, el conductor avanza y la señora se cae. O sea, se dan vuelta en U donde no deben dar, primer detalle. Maltratan a la gente, son malcriados, respondones. No tienen cariño a quienes les están dando de comer, señores. ¿Qué maldad de comer? Mejor no lo podías decir, es cierto. Ahora, algo que me llama la atención es uno de los conductores, ¿no? Que dice, muy seguro además, me toca hoy dar giro en U. ¿Cómo? Eso no existe, no debería. Qué bonito, realmente hacen lo que les da la gana. Y una vez más, señores, choceres en la ciudad del Alto. Un poquito más de educación y de respeto a la ciudadanía. Creo que no les vendría nada mal. Sí, y no solo en el Alto, a nivel nacional. Los gremialistas del Alto nos han pedido, nos han llamado, por favor, para que podamos llegar hasta este punto y ver la forma de conducir y responsable de los conductores.